¡Hola amigos! ¡Hola a todos! Gracias por cocinar con nosotros la receta de salteado de bacalao y col en el centro comercial Isla Azul. Nos salió muy rica, ¿verdad? Al Chef Pepo y a mí nos encanta ver cómo aprendéis a cocinar en familia. ¡Ahí muy bien, eh! Sois unos chefs fantásticos. No dejéis de cocinar en casa, ¿eh? Cocina sano, cocina con Pepo. Además la manzana de Blancanieve.